¡Suscríbete al canal! 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 . . . . . que es un mapa distinto como si tenemos alguna consecuencia, que cuando nadie se quiere, de qué es realmente suficiente, si no quiere decirte que, de qué es la vida a la vida, que siempre se quiere, de qué es la vida, que es muy difícil, que cuando ella se ha levantado follow la vida. . Así que esa forma, que la academia de la vida, es un sistema alternativo de educación. Es un sistema de formación, es un sistema alternativo de formación. Después cuando la situación de la vivienda se tiene la salud a los hombres, como tenemos que evitar, como estamos perdiendo la educación en la educación, que tenemos que evitar algunas situaciones. que se siente con la educación, que se siente con la educación, que se siente con la educación de la educación. La educación es para la educación, la educación, la educación, el trabajo, la educación, el trabajo, el trabajo. y muchos otros que están buscando información, conocimiento y entrenamiento sin un diploma. Así que ellos tienen un diploma de aprendizaje. Si no hay un educación de aprendizaje, tienen un certificado de aprendizaje. Así que no hay nada de aprendizaje. Hoy en día tenemos un online online de aprendizaje. OES tiene material de aprendizaje. No hay un aprendizaje de aprendizaje. El aprendizaje es parte del aprendizaje de aprendizaje. El aprendizaje de aprendizaje esbeza. Porcentaje, tiene un conforto de aprendizaje. El aprendizaje es ver cómo es need ortho de aprendizaje. Es diante, el aprendizaje es un aprendizaje. Entonces, lo esto la gente hablaría con el 비�agió, y otro tipo de contar la vida que debería que viene veterans, que crea lo que sea. o sea, miorientada, empecemos lo que o sea. Pero esa idea sería excelente y la palabra, si le Grunde. se forman el sistema de formación y el sistema del formato este sistema. Pero, como hemos visto, que el sistema de formación es una forma de formación. Así que todos los estudios sonidos. Fumas, no-formales y el sistema de formación, Entonces la educación se mete al lado a ustedes cómo pueden ver los que no se encuentran en sus recursos. Por lo tanto, en esa área son los que se encuentran enочки a colorado, en las universidades, por lo tanto, en las escuelas, los pueblos, la comunidad, las unidad. Las escuelas en las escuelas y las comunidades, las comunidades. IE podría tener que tener trabajo, comer u esquina, comer tu familia, etc... Así que se necesita la información en la conocida y en la información de la información completa. Y, me ha visto por la información, me hizo la información de la parte social de la parte social de la parte social. Cuando se me hizo la educación en los contextos, más en los contextos, se decidió la postulación de la parte social de la parte social. Some se le da la correspoint a la educación. Entonces hablar con los esenciales comoödios, tenemos un llamado online de la vida, y fabrican la tecnología descentralizada, incluso en la vida, tienen una buena familia rica para los niños. Realmente, tenemos una buena familia, hay una buena familia. Es que me estoy haciendo mucho, y es como si me quedo muy bien, es como si me quedo muy bien, es como si me quedo muy bien. El escopo de educación es muy complejo y muy wide, y no es muy limitado en esta situación, este sistema de gente que tiene que ser un sistema, como el mundo tiene que ser el sistema, y que no se puede ser el sistema, como el mundo tiene que ser el sistema. Esos sonidosos sonidosos, como el mundo tiene que ser el sistema. Como eso es una sensación de que las personas tienen que ser un sistema, Por lo que solamente las personas, a mí me preocupó que me tiene que encontrar a testigo de sintonía de forma. Pero más importante la información de las personas que me han preguntado que me diría cura por lo que no? No, 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 sino... No, una persona que esa de ganar, no, 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 no. Así que, si el tema de la educación es un tema de la educación, el tema de la educación es un tema de la educación. pero los algunas habilidades, las habilidades, las habilidades y las habilidades, las habilidades y las habilidades. Entonces, todos los disciplines y los que usan muy bien, se ponen en cuenta. Entonces, yo no sé si había una habilidad que nos ajuste, La aplicación de innovadores en aprendizaje Así que la tecnología se puede dar como la clippura y la clippura y la clippura. Y, como me dijo, el que el que es lo que nos permite, las clippuras de las clippuras y las clippuras de las clippuras que nos permiten. Así que, la clippura de las clippuras de la clippura, tenemos que saberlos de las clippuras. Así que, nos informe de que el que nos permite la clippura. Gracias.